Irene Montero acata, pero a medias, la sentencia del Tribunal Supremo por haber cometido un delito contra el honor contra Rafael Marcos. Veremos por qué solo ha acatado esta sentencia a medias. Explicaré por qué había sido condenada para quien no conozca la historia, pero primero quiero enseñaros lo siguiente, que es muy grave, por cierto. Hoy, 23 de septiembre, es el Día Internacional contra la Explotación y la Trata de Personas. Pues bien, los menores víctimas de trata con fines de explotación sexual en España casi se triplicaron en 2022. Algo que depende directamente del Ministerio de Igualdad de Irene Montero y no solo no ha arreglado el problema, sino que ha ido en aumento. Se conoce que no le han dado el suficiente dinero. Y esto no es algo que se ha aislado, ¿eh? Podemos ver noticias como esta. Las violaciones aumentan un 53,2% pese al gasto récord del Ministerio de Irene Montero, o esta otra. Irene Montero es la ministra con más víctimas de violencia de género de la historia 32.644 en 2022. Se conoce que eso de criminalizar a todos los varones en lugar de únicamente a los que cometen estas fechorías, rebajar las condenas a los agresores o escarcelarlos, o colocar a las amiguitas para que den charlas de que el varón se ha de deconstruir, no está dando frutos. Porque no solo no arregla estos problemas, sino que van en incremento. Y ahora sí vamos a explicar, para quien no conozca, la historia de Rafael Marcos y por qué se vio obligado a denunciar a Irene Montero. Rafael Marcos es el exmarido de María Sevilla, y María Sevilla era la presidenta de Infancia Libre, una organización afín a Podemos, el partido del matrimonio de Galapagar, Irene y Pablo. Y cuando se separaron le puso numerosas denuncias falsas, porque él ha sido asuelto de todo lo que ella le imputaba. Y no contenta con ello, decidió secuestrar al hijo de ambos, Samuel, y lo tuvo sin escolarizar, encerrado en condiciones insalubres. Es decir, ella es una secuestradora y una maltratadora. Y por todas estas razones, y el hecho de no permitir que el padre viese a su hijo, la justicia decidió su ingreso en prisión. Sin embargo, Irene Montero, con el apoyo del PSOE, porque los indultos se conceden en Consejo de Ministros, decidió soltar a esta peligrosa secuestradora. Y no contenta con ello, en la inauguración del nuevo edificio del Instituto de las Mujeres, acusó a Rafael Marcos de forma implícita de ser un maltratador. Y no es la primera vez que ella ataca a miembros de la sociedad civil. También expuso y doxeó con nombre y apellidos a una propietaria que le subió el alquiler a sus inquilinos, quienes por cierto eran ocupas porque le habían dejado de pagar. El vídeo en cuestión es el siguiente. Y por eso creo que es de justicia, nunca mejor dicho, empezar celebrando ese indulto parcial que le hemos concedido a María Sevilla. Y la voluntad de este gobierno, cada vez más firme, para proteger a todas las madres protectoras. Como sabéis, las madres protectoras sufren injustamente y en muchos casos suponiendo una vulneración de muchos de sus derechos, la criminalización y la sospecha por parte de la sociedad, cuando lo que están haciendo no es otra cosa que defenderse a sí mismas y defender a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores. Por eso es tan importante que el Estado sal de la deuda que tiene con las madres protectoras. Como podemos ver, dice en dos ocasiones que es una madre protectora y dado que cita a María Sevilla y habla de maltratadores, se entiende que se estaba refiriendo a Rafael Marcos. Por todo ello, el Supremo la condenó. El Supremo condena a Irene Montero a pagar 18.000 euros al ex marido de María Sevilla por presentarle sin pruebas como un maltratador. La sala de lo civil aprecia que la titular de Igualdad vulneró el derecho al honor del demandante y la obliga a indemnizarle con 18.000 euros. Pero yo antes os dije que solo ha acatado a medias la sentencia y por eso es importante que volvamos a ver a qué la condenaron. El Tribunal Supremo condena a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por presentar como maltratador a Rafael Marcos, ex marido de María Sevilla, la expresidenta de la asociación Infancia Libre, indultada por el gobierno tras haber sido condenada a dos años y cuatro meses de prisión por sustracción de menores y a la pérdida de la patria potestad de su hijo. La titular de Igualdad sostuvo el 25 de mayo de 2022 en el acto de inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres en relación al indulto concedido a la expresidenta de Infancia Libre lo siguiente y transcribe en el vídeo que hemos visto y por ello la sala de lo civil aprecia que la ministra Montero vulneró con sus palabras el derecho al honor del demandante y la obliga a abonar una indemnización por daño moral de 18.000 euros. Asimismo, el alto tribunal condena a Montero a publicar en su cuenta de Twitter el encabezamiento y fallo de la sentencia, la eliminación del tuit publicado el 25 de mayo de 2022 compartiendo el vídeo del discurso en el que realizó las declaraciones y a publicar el encabezamiento y la parte dispositiva de la sentencia en un periódico de ámbito nacional. ¿Y podía Irene Montero haber evitado todo esto? Sí, sí podía, porque no solo Irene Montero fue denunciada. Ana Pardo de Vera lanzó acusaciones parecidas contra Rafael Marcos y ella sí que rectificó. Pardo de Vera se retracta de su acusación de p***hastia contra el ex de María Sevilla para evitar la demanda. La periodista rectifica sus graves acusaciones en un hilo de Twitter, pero Rafael Marcos lo considera insuficiente y pide que se retracte en televisión. Lógico y normal, ya que no tiene el mismo alcance con su cuenta de Twitter donde la siguen unas pocas personas, que en televisión donde muchas personas escucharon a Ana Pardo de Vera y consideraron que María Sevilla era una víctima de la justicia machista y patriarcal y a él un maltratador que además abusaba de su hijo, lo cual no es cierto. De hecho, él es quien ha salvado a su hijo y le ha devuelto la vida, porque os recuerdo que lo mantenía encerrado y confinado. Es más, si vemos lo que opina el propio hijo, en una entrevista que le realizaron, vemos frases como las siguientes. No siento odio ni rencor, pero no es justo que mi madre se vaya de rositas. Nunca superaré lo que me pasó. Es una herida muy profunda. Durante años mi madre me amaestró contra mi padre, como si fuera un perro al que le repites sienta-sienta. Pero más importante aún, no quiero verla. Lo que vi cuando se quitó la máscara me hizo un daño enorme y me hundió a nivel sentimental, vital, académico. Dejé de salir con mis amigos, perdí mi chispa, dejé de ser yo, no siento odio ni rencor hacia ella, es mi madre y la quiero, pero no me parece justo que se vaya de rositas después de todo el dolor que nos ha causado a mi padre, a mí y a mi familia. Necesito alejarme de ella y recuperarme. Mi padre se perdió toda mi infancia. Irene Montero esgrimía el argumento de que indultó a María Sevilla por el bien del niño, cuando vemos que primero ya no es un niño, es un adolescente y segundo que no quiere estar cerca de ella. Pero Irene Montero no se retractó como sí que hizo a Napardo de Vera, razón por la cual fue condenada y, como veíamos, no solo tenía que indemnizarle con 18.000 euros. También tenía que pedir disculpas en un medio de tirada nacional y publicar la sentencia. Y es verdad que ha abonado la cantidad, pero lo ha hecho por lo siguiente. El Supremo podría embargar a Irene Montero tras incumplir el plazo para indemnizar al inocente al que llamó maltratador. La ministra de Igualdad fue condenada a pagar 18.000 euros a Rafael Marcos, ex marido de la secuestradora María Sevilla. Y como se acercaba la fecha del embargo, Irene Montero ha entregado el dinero. Lo vemos en noticias como esta. Irene Montero paga 18.000 euros por llamar maltratador al ex de María Sevilla, pero se resiste a rectificar, con lo cual solo ha acatado la sentencia a medias. Esta es la cuenta de Irene Montero. Voy a actualizarla en directo para que veáis que no hay trampa ni cartón. Entramos en directo, la actualizamos y, como podemos comprobar, si nos desplazamos por sus publicaciones, en ningún lado aparecen las disculpas a Rafael Marcos ni se retracta de lo que había dicho. Y tampoco ha publicado en ningún periódico de tirada nacional la sentencia y las disculpas. Y por cierto, aprovecho para deciros que no es ella la única que va a rendir cuentas ante la justicia. Admitida a trámite la querella del ex de María Sevilla contra Rodríguez Pan por llamarle maltratador y agresor sexual. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ya fue condenada en junio por el Supremo por vertir las mismas falsedades contra Rafael Marcos. ¿Y por qué Irene Montero paga pero no pide disculpas? Irene Montero nunca se ha disculpado por nada de lo que ha hecho. De hecho, estamos acostumbrados a que muestre enorme soberbia. No se disculpó tampoco por la rebaja, las condenas e incluso las escarcelaciones de agresores sexuales por su chapuza de ley del solo sí es sí. Como tampoco se disculpó después de decir que los menores tienen que mantener relaciones basadas en el consentimiento. Pagar 18.000 euros no es demasiado problema habida cuenta de que cobra una más que generosa nómina, nómina que le pagamos todos, incluidos Rafael Marcos y la propietaria de un piso a la que ella doxeó. Pero una persona tan arrogante y soberbia no puede aceptar la humillación de leer la sentencia. Y por ello se está resistiendo. Además, recordad que Irene Montero está utilizando Podemos para presionar a Pedro Sánchez, diciendo que en caso de que no la mantengan como ministra de Igualdad, los cinco diputados de Podemos no apoyarán a Sánchez en la sesión de investidura. Para ello, ella intenta vender la moto de que es necesaria para que las mujeres continúen consiguiendo avances. Como si en España las mujeres estuviesen privadas de algún derecho que sí que poseen los hombres. Y está intentando que la gente no se entere de que ha sido sentenciada. Lo cierto es que Irene Montero no ha de continuar en la política. No solo por lo que le ha hecho Rafael Marcos, es que además los datos no le avalan como veíamos antes. Se triplican las víctimas de trata, las agresiones sexuales aumentan, también las víctimas de violencia doméstica. Es una inútil, una incompetente y lo peor de todo es que es soberbia y arrogante. Irene, te ha tocado pagar, pero todavía le debes unas disculpas a alguien.